Desacatado No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Veniendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y todo lo diga Síguelo Síguelo De rola plan Peppa y agua pa' la secca Tu el mundo en patilla en la discoteca Peppa y agua pa' la secca Tu el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillao No me importa lo que de mí se va a hacer No me importa lo que de mí se va a hacer No me importa lo que de mí se va a hacer Toma ni la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, uoh, 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 uoh. Prima la boca y el alcohol, y prendelo, uoh, uoh. Esto se salió de control, y síguelo. Claro, le mando. Repar el agua pa' la seca, todo el mundo en partillas, en la discoteca. Repar el agua pa' la seca, todo el mundo en partillas, en la discoteca. En partillas. Desagatado. En partillas. Desagatado. Desagatado. DJ Justin. Síguelo. Let's go, let's go, let's go. Cielo. Cielo. Da roll en pan. La 1-6-7. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Gracias!